Otro domingo, otro Get Ready With Me, un poco tarde porque estuvimos todo el día aquí sin hacer nada y ya vamos a salir pero antes quería grabarles un videíto con esta paleta que me llegó de LA Girl, así que comenzamos y este tono café con una brocha planita vamos a hacer como un delineado con el tono que está a un ladito, con ese vamos a tratar de fundir un poquito el color y ahora un poquito de negro para intensificar todavía más y lo más pegadito que podamos a la línea de las pestañas en este punto se ve súper desastroso pero tenemos que confiar en el proceso regresamos a la paleta, este tono de aquí, sacudimos y vamos a, así como no queriendo la cosa, difuminar con lo que me quedó de cafecito, difumino esta parte de aquí y aquí ahora vas a tomar un poquito de corrector yo lo puse por aquí, con una brocha plana y vamos a transformar este maquillaje con este paso vean como cambió por completo el look y la mirada ahora este tono con esta brochita que es de mi colaboración con Sin Less Beauty también lo llevamos por aquí el día de hoy estoy llevando solamente esta máscara de pestañas de Bisú pero hace unos días me hice este look con pestañita postiza y se veía súper bonito de ambas maneras qué recısı se veía especialmente esta máscara Gracias.